ay no mas pariente que chulada que si parece fiesta pues ahi viene, ahi vienen todas las personitas que participan y mira no mas que chulada de presa vamos a darle una pequeña grabación también vamos ahora si así chulada a la locura hombre año 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 ¡Adiós! ¡Adiós, cuñao! ¡Adiós, pariente! ¡Qué chulada! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Hola! ¡Adiós, padrino! ¡Adiós, padrino! ¡Amánsalo, amánsalo! ¡O préstalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, barraza! ¡Tíralo, hielos! Ahí tenemos familia Para todas las personas que no pueden asistir Pues aquí un poquito... ¡Ánimo! De la fiesta que se da por acá en Jalisco Vamos a entrevistar un poquito aquí de la presa Miren más, qué chulada, qué paisaje Tenemos... Tenemos a la presa Mentada de la comunidad del carrito ¿Qué tal? Bien, bien Tenemos a toda la personita acompañando a la cabalgata ¡Ey! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Adiós, barraza! ¡Adiós, barraza! Gracias por ver el video.